Una fuga de agua es el primer problema que compartimos, enviado a nuestro número de denuncias por los habitantes de la calle El Matasano en el municipio de Sollapango, quienes denuncian este problema, que está ocasionando varios daños ya en la calle. Otra fuga de agua ha sido reportada desde la comunidad suiza en los planes de renderos. Los lugareños aseguraron que esta situación lleva ya varios meses, ocasionando el desperdicio del vital líquido. Temen que el agua mine en sus hogares. Y ahora nos trasladamos hasta la residencial Altavista en Tonacatepeque. Los visitantes del lugar nos compartieron estos videos, mostrando una calle en mal estado. En los tres casos piden a las autoridades les resuelvan lo antes posible. Ana Quintanilla para Tele2. Ana Quintanilla para Tele2cam,